Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias. De este martes 20 de octubre, estamos en vivo a las 7 de la noche con un minuto. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy, todas las comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa quedaron suspendidas hasta el próximo 31 de octubre al descubrirse un brote de COVID-19 entre funcionarios y asesores. La única comisión que permanecerá trabajando es la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se analizan los polémicos recortes al presupuesto del año que viene. La convención colectiva que firmó el presidente Alvarado, el Ministerio de Educación Pública y los sindicatos de la educación impide que los docentes tengan que reintegrar el dinero que el Ministerio les pagó por error de un sistema de cómputos. No deberán reintegrar debido a la protección que les brinda la convención colectiva que se acaba de firmar. La venta y consumo de licor adulterado con metanol ya cobró la vida de 25 personas. El Ministerio de Salud confirmó las últimas muertes por esta causa en San José, Cartago y Alajuela. Hoy tenemos muchas noticias para compartir con ustedes, así que vamos a ver de inmediato nuestros titulares. ¡Adelante! La Fiscalía solicitó medidas cautelares contra Celimo Guido por un plazo de seis meses, mientras avanza la investigación por las cinco denuncias en su contra. Las comisiones de la Asamblea Legislativa quedaron suspendidas hasta el 31 de octubre debido a un brote de COVID-19 entre funcionarios y asesores. Solo funcionará Hacendarios que analiza recortes al presupuesto. La convención colectiva firmada entre el presidente Alvarado, el MEP y los sindicatos de educación impedirá que los docentes devuelvan los dineros de un reintegro que les pagaron por error. Y el consumo de licor con metanol ya cobró. El Ministerio Público solicitó este martes medidas cautelares en contra de Celimo Guido y dos personas más por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de la vía pública. La audiencia inició a las 9 y 40 de la mañana en el juzgado penal de San José. Nuestro compañero Andrés Ortiz está allá en este momento y nos tiene detalles en vivo. Adelante Andrés, buenas noches. Buenas noches, don Ernesto. Para usted y para los televidentes, tal y como usted lo acaba de decir la audiencia para definir medidas cautelares contra Celimo Guido y dos personas más en esta causa que investiga la Fiscalía inició a las 9 y 40. Hace ya algunos 20 minutos aproximadamente salió Celimo Guido y las otras dos personas que estaban en esta audiencia y confirmaron que de las cinco peticiones que hizo el Ministerio Público, todas fueron rechazadas. Es decir, que no se les impusieron medidas cautelares. Vamos a repasar lo que solicitó la Fiscalía según la información que enviaron esta tarde. Prohibición de concurrir o participar presencial o virtualmente en reuniones tendientes a continuar con los delitos investigados. Esa es la primera medida cautelar. La segunda sería prohibición de visitar presencial o virtualmente cualquier punto de obstrucción de la vía pública, punto de encuentro ciudadano o bloqueo en todo el territorio nacional. La tercera sería prohibición de comunicarse con personas que inciten a los bloqueos o alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida o que ejecuten estas acciones. La siguiente sería prohibición de comunicarse con los demás imputados en su condición de líderes del Movimiento Rescate Nacional cuando dicha comunicación tenga como objetivo el instigar la ejecución de bloqueos o coordinar su puesta en práctica, el coordinar, ejecutarse, alzarse en grupos de 10 personas o más en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida. Y por último, sería prohibición de expresar apoyo a la obstrucción de las vías públicas o puntos de encuentro ciudadano, instigar o promover su ejecución, al igual que expresar apoyo alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida, así como la prohibición de expresar que se ha asumido la representación del pueblo. Esas eran las cinco peticiones que el Ministerio Público realizó el día de hoy en estas seis horas de audiencia, más de seis horas de audiencia, donde la Fiscalía estaba solicitando estas medidas cautelares para Celi Moguido y dos personas más del Movimiento Rescate Nacional. Como les decía, hace ya algunos minutos salió Celi Moguido de acá a los tribunales de justicia en San José. La audiencia se llevó a cabo en el juzgado penal del primer circuito judicial y confirmó tanto él como su abogado que la jueza rechazó por completo las medidas solicitadas por la Fiscalía y que la Fiscalía apeló dicha resolución. Don Ernesto, esta es la primera información que tenemos. Más adelante tendremos las declaraciones de Celi Moguido y también de su abogado sobre esta primera audiencia que se da. Para recordarles que la Fiscalía también ha informado que son cinco denuncias las que en este momento se han interpuesto en contra de ellos, todas agrupadas en una sola causa por estos presuntos delitos. Don Ernesto, esta es la información que tenemos desde los tribunales en San José. Regreso con usted al estudio y ya volvemos con las declaraciones de Celi Moguido. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz desde los tribunales en San José. Nos movemos ahora hasta el edificio, el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa en donde la Comisión de Asuntos Hacendarios continúa discutiendo a esta hora de la noche las mociones al Presupuesto Nacional del 2021. Esta es la única Comisión Legislativa que funcionará hasta el próximo 2 de noviembre debido a la aparición de nuevos casos de COVID-19 en la Asamblea Legislativa. Ahí en la Asamblea tenemos a nuestra compañera Melanie Corrales en vivo. Melanie, buenas noches. Cuéntenos. Melanie, adelante con la información. ¿Qué información nos tiene? Bueno, aparentemente hay algún problema técnico. Creo que es debido a la Internet. En este momento Melanie está a cuatro pisos bajo tierra y hay baja conectividad, es lo que me habían informado. Entonces vamos a un corte comercial y enseguida regresamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19, el INAH ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje con acceso libre que no requieren matrícula, tutorías ni evaluación. Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país. Encuentre las guías en www.ina.ac.cr INAH, tecnología e innovación para la empleabilidad. Esta semana los problemas sociales son el tema de Cinético Clásico, con los documentales Las 40, de Víctor Vega, y La Cultura del Guaro, de Carlos Frer. Un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 23 de octubre a las 9 de la noche. En un esfuerzo de Cinar y el Centro de Cine. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Escuchaste la pitoreta del tren? ¿Cómo? Si vas con audífonos escuchando música y mensajeando. El tren pesa 180 mil kilos y vos solo 72. ¿Sabías que el tren puede viajar hasta 50 kilómetros por hora? Y a 25 necesitaría mínimo 50 metros para frenar de emergencia. Ser atropellado por el tren equivale a que una vagoneta de 11 mil kilos te caiga de 15 metros de altura. No expongas su vida en las vías. No se le meta el tren. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia. Y ahora que permanecemos en casa, debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 40528720 y 41015910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Vamos a hacer un repaso por la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar hoy en la compra, 599 colones con 14 centavos. El precio del dólar en la venta, 605 colones con 60 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Los recortes previstos en el presupuesto del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales en la ANAME afectarían obras y proyectos de innovación tecnológica de la entidad. Veamos la información. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales recibe un presupuesto de 4.900 millones de colones y el corte aprobado para el 2021 es de 4.450 millones de colones, recortándose casi en 450 millones de colones. Con el nuevo recorte se generaría complicaciones insuperables a los esfuerzos destinados a cumplir con las tareas que se establecen por ley para el laboratorio de la UCR. La moción que está actualmente en la Asamblea Legislativa para rebajar el presupuesto del ANAME en casi 900 millones es un golpe muy duro para la institución, ya que el presupuesto del 2021 ya había sido rebajado en 450 millones aproximadamente. Esto pondría sin duda alguna en riesgo el trabajo de fiscalización en la red vial nacional y las demás tareas de la Ley 81.14 que son asignadas a la Universidad de Costa Rica a través del ANAME. Es importante recordar que uno de los ejes centrales del gobierno para la reactivación económica es la construcción de obra vial. Esto pondría en mucho riesgo que el ANAME pueda hacer una adecuada verificación o fiscalización de estas obras con esta rebaja de presupuesto. Las gestiones y actividades de fiscalización que realiza la ANAME UCR para poder cumplir con lo establecido en la Ley 81.14 están plenamente justificadas dentro de la aprobación de su presupuesto, tanto por las autoridades universitarias como por las distintas entidades estatales relacionadas. Finalmente, el vector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Araya Leandro, recalcó que ante las mociones de nuevos recortes al presupuesto de las universidades públicas, se afecta la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología. Los retos de las crisis sanitarias promueven la reactivación económica y atender a los grupos vulnerables. Las universidades públicas han mostrado una elevada solidaridad en el contexto que se vive actualmente, lo que ya implicó una significativa afectación al FES 2021. Ha recalcado la máxima autoridad. El diputado del PUSC, Pedro Muñoz, denunció ante la Contraloría General de la República la nueva convención colectiva negociada entre el MEP y los sindicatos, pues considera que es ilegal. Sin embargo, en el MEP alegan que el nuevo acuerdo laboral no incluye beneficios económicos. De acuerdo con el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, es necesario investigar la tercera convención colectiva renegociada y firmada por el gobierno y los sindicatos del sector educación. Para el legislador urge poner en orden el despilfarro y aplicar la ley para todos. Por eso presenté la denuncia, para que se haga una revisión exhaustiva de si se cumple con la ley. La ley aplica para todos. Quiero que haya orden, quiero que haya justicia en las finanzas públicas para que la prosperidad regrese a todos los costarricenses. Precisamente sobre este tema, la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares, Citra Come, manifestó que hace más de 20 años las 2.000 cocineras han presentado problemas al ser pagadas por las juntas de educación. Entonces, negociaciones que hemos realizado con el Ministerio, con el Presidente de la República, para que las compañeras sean nombradas por el MEP, ahora salen los diputados diciendo que no hay presupuesto para ellas. Cuando cada una de ellas tiene su presupuesto para todo el año. Eso ya está ahí, no vamos a invertir más dinero, el país no tiene que dar nada de más dinero, el Ministerio de Educación tampoco, porque ellas tienen su propio presupuesto. Aparte de esto, al ser ellas nombradas por el Ministerio de Educación, va a ahorrar dinero el Ministerio, una cantidad de dinero, porque hay una diferencia muy grande en el pago de una trabajadora por Junta de Educación a las que el Ministerio tiene en su planilla. En el Ministerio de Educación Pública señalaron que este acuerdo se da desde el 2013 y ha sido revisada por la Sala Cuarta en dos ocasiones. Para este 2020 no se incluyeron beneficios económicos, según dijo el vocero. Para esta versión 2020 no se incluyeron nuevos beneficios económicos y por ello hemos sostenido que no se incrementa el gasto público. La misma ha sido revisada por la Comisión para Negociación de Convenciones Colectivas en el sector público, donde participan además del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General del Servicio Civil. A pesar de ello, hemos tenido conocimiento que se ha presentado una denuncia contra la misma en la Contraloría General de la República. El Ministerio de Educación queda a las órdenes de la Contraloría para atender todas sus solicitudes de información y por supuesto, acataremos en su totalidad las disposiciones del órgano Contraloría General de la República. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas número 9635, que rige desde diciembre de 2018, muestra que cualquier compensación salarial o plus se debe de hacer por medio de una ley. En esta nueva convención firmada el pasado 16 de octubre, el gobierno también renunció al cobro de 28 mil millones de colones girados de más a los educadores. De acuerdo con el gobierno, la medida fue tomada por la falta de adaptación en el tiempo y las condiciones técnicas del sistema Integra 2, el cual no aplica el reintegro, según el artículo 38 de la Convención, el cual señala y retroactividad de la normalización. Ahora vamos a intentar restablecer la comunicación que se nos cortó con la Asamblea Legislativa, en donde la Comisión de Asuntos Hacendarios continúa discutiendo a esta hora de la noche las mociones al Presupuesto Nacional del 2021. Esta es la única comisión legislativa que funcionará hasta el próximo 2 de noviembre, debido a que se presentaron nuevos casos de COVID-19 en la Asamblea Legislativa. Vamos a intentar conversar con nuestra compañera Melanie Corrales, quien nos informa en vivo desde la Asamblea Legislativa. Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Así es, estamos en la Asamblea Legislativa. Ahora tuvimos un poco de inconvenientes técnicos debido a fallas en el Internet. Esto porque nos encontramos en el primer sótano de este nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Comentarle que ha sido una tarde muy movida acá en el Congreso. Puntualmente la Comisión de Hacendarios a esta hora sigue sesionando. Y para que se entienda un poco la dinámica que ellos tienen, tienen que analizar y discutir 180 mociones que están en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional del 2021. Apenas van por la número 61. Es decir, que les queda mucho trabajo y tienen hasta las 11 de la noche para terminar de ver estas mociones. De lo contrario, el proyecto pasaría como está al Plenario Legislativo para que se dé su discusión. En horas de la tarde, a eso de las 4 de la tarde, convocaron una conferencia de prensa y el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, también el Bloque de Nueva República y Restauración Nacional, indicaron que el Ministerio de Hacienda accedió a recortar 150 mil millones de colones del presupuesto el día de hoy en las mociones que quedan pendientes. Veamos. De manera tal que el Ministro de Hacienda, don Elian Villegas, nos ha confirmado que el anuncio al cual el gobierno se vio obligado por las fracciones legislativas de oposición de introducir un recorte que ellos han anunciado de 150 mil millones se logre materializar en esta discusión del presupuesto en curso. De manera que sean aprobadas las mejores mociones, las mociones que nos hagan cerrar ese rubro, incluyendo mociones de todas las fracciones. Decía que han consentido en ese rebajo por el orden de los 150 mil millones de colones. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo en una serie de mociones, pero nosotros señalamos de que vamos a votar aquellas mociones que no vengan a afectar instituciones, programas esenciales. Estas fueron las versiones de la oposición. Posteriormente siguió en la conferencia de prensa las diputadas del Partido de Acción Ciudadana, quienes dijeron que no tenían este acuerdo con el Ministro de Hacienda. Veamos. Nosotros, la posición que hemos expresado y que queríamos manifestar aquí ante ustedes era la de permitir que las mayorías pudiésemos presentar de una forma más breve nuestros alegatos sobre las mociones y que las mayorías se prestaran a votarlas. Pero más que ello, no hemos comprometido, ni mucho menos hemos comprometido nuestro voto, ni tampoco nos hemos sentado en ejercicio alguno de revisión de encontrar esa cantidad que se ha señalado en esta mesa, porque además sabemos que para llegar a esa cifra tendríamos que meterle un reporte al Ministerio de Educación que dejaría sin funcionamiento o al Poder Judicial que impediría la Administración de Justicia. Bien, estas eran las declaraciones de la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Laura Guido, quien indicaba que no se tenía un acuerdo con Liberación Nacional, ni con la oposición, ni tampoco con el Ministro de Hacienda de hacer ese rebajo como lo planteó la oposición. Ella lo que explicaba también era que este rebajo sería un presupuesto extraordinario y no en el que se está viendo esta noche, don Ernesto. Melanie, una verdadera sesión maratónica, la de hoy en la Asamblea Legislativa. En este momento están todavía reunidos y van a continuar así hasta las 11 de la noche, ¿es correcto? Así es, don Ernesto. Maratónica no solamente la de hoy, sino la de días atrás. El día de ayer también ellos estuvieron sesionando y han estado sesionando de forma continua e incluso cuando se hizo el receso para el traslado al nuevo edificio legislativo, la Comisión de Hacendarios ha sido la única que siguió sesionando continuamente y tienen hoy tiempo hasta las 11 de la noche para dictaminar este presupuesto ordinario del 2021. También recalcar que es la única comisión que está trabajando hasta hoy debido a los nuevos casos de COVID-19 que se confirmaron acá en el Congreso y eso por supuesto que lo vamos a estar ampliando en un nuevo pase más adelante. Don Ernesto, si tiene nuestra consulta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Melanie. Bien, y nos quedamos a la espera de cómo evolucionan las cosas ahí en la Asamblea Legislativa. Nuestra compañera Melanie Corrales. Muchas gracias. El Instituto Mixto de Ayuda Social advierte a la población de un timo que están usando algunas personas que dicen llamar a nombre de la institución para cometer estafas. Al parecer, circula un mensaje en redes sociales de un nuevo programa del gobierno de ayuda a las personas en atención a la crisis generada por la pandemia que supuestamente se llamaría Plan Gubernamental. Así se llama el supuesto programa con el que piden a las personas completar un formulario en línea por donde se otorgarían nuevas pensiones para el sustento de toda una familia. Sin embargo, el IMAS recuerda que la única plataforma real, verdadera y válida de ayuda es proteger.go.cr y que no cobran por ningún servicio institucional que se preste. Personas inescrupulosas anuncian en redes sociales plataformas falsas para estafar a personas beneficiaria de los programas sociales. Les recordamos que la única plataforma del gobierno de la república es proteger.go.cr Asimismo, hacemos de conocimiento de toda la población que el Instituto Mixto de Ayuda Social no cobra por ninguno de sus servicios institucionales. En este momento vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. No se vaya, quédese en la señal de Canal 13. y el consumo de licor con metanol ya desde donde se encuentre usted puede comprar remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en BancoBCR.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Vos sabés que sos famosa, ¿no? No creí para tanto. ¿Y ahora? Ahora me parece que es un poco más porque estoy viendo que a la gente le gusta mi personaje. ¿Pero vos sos un personaje o sos una abuela de verdad? Soy una abuela de verdad. La Abuela Sofía De lunes a viernes a las 5 de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión Ven en Next te da una tarjeta con beneficios exclusivos la posibilidad de hacer transferencias por BNS en Pemóvil y la oportunidad de ahorrar para lo que más te gusta. Abrilla tu cuenta en nuestra página o en la app BN Más Cerca y seguinos en TikTok Banco Nacional. En nuestro espacio Cine Retrospectivo presentamos el documental argentino El Árbol de la Muralla. Jack es un sobreviviente de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia es única. El 20 de octubre a las 9 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Como les informamos al inicio de esta edición el Ministerio Público solicitó este martes medidas cautelares en contra de Céligo Moguido y dos personas más por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía pública. Volvemos a los tribunales de San José en donde nuestro compañero Andrés Ortiz nos tiene más información sobre este caso. Adelante Andrés. Buenas noches nuevamente don Ernesto a usted y a los televidentes. Así es. Esta tarde y durante todo el día se ha realizado esta audiencia para la solicitud del Ministerio Público de medidas cautelares contra Célimo Guido y dos personas más por estos hechos que el Ministerio Público les atribuye. Les decía también que ya hace algunos minutos salió Célimo Guido y esas dos personas de los tribunales de justicia aquí en San José y confirmaron que la fiscalía o más bien el juzgado penal rechazó las medidas que estaba solicitando la fiscalía por un plazo de seis meses. Veamos. Esto ha sido algo de justicia es algo realmente impresionante pues todo un todo un poco de gente encima tratando de virtuar el movimiento rescate nacional hemos salido bien librados este se van apelando seguiremos peleando pero al día de hoy después de haber pedido cinco medidas cautelares de la fiscalía un juez competente no nos puso ninguna ninguna medida cautelar estamos contentos seguimos luchando seguimos luchando en paz como lo hemos hecho seguimos peleando porque nuestra juventud tenga esperanza porque tenga ilusiones porque tenga posibilidades de emprendedurismo seguimos luchando por recuperar realmente la paz en este país los presuntos delitos que el ministerio público le atribuye a estas tres personas son instigación pública y obstrucción de la vía pública esos son los presuntos delitos por los que hoy se realizó esta audiencia para definir si se aplicaba o no medidas cautelares que en resumen las cinco medidas cautelares que el ministerio público estaba solicitando era no acercarse a este tipo de hechos no incitar que se dieran manifestaciones y bloqueos sería como por decirlo de alguna manera resumir las cinco medidas que el ministerio público estaba solicitando y que fueron rechazados por el juzgado penal del primer circuito judicial de San José resolución que es apelada por la fiscalía y que ahora entonces llevará un nuevo proceso para determinar cuál sería la resolución de esta apelación que plantea la fiscalía escuchemos también lo que dijo el abogado efectivamente el ministerio público solicitó media audiencia para eso fue la convocatoria de la audiencia de la diligencia del día de hoy fue la solicitud que hizo por supuesto se tenía que por parte de nosotros hacer la respectiva argumentación y fueron rechazadas totalmente los representados tanto del señor Célimo Guido como doña Zinia López este el juez consideró que las medidas cautelares que se estaban solicitando este no no eran medidas necesarias por ahora bien esa era la declaración del abogado de Célimo Guido sobre el rechazo del juzgado penal de San José a la solicitud de medidas cautelares impuesta o solicitada por la fiscalía don Ernesto esta es la información que tenemos desde los tribunales regreso con usted al estudio donde tiene más detalles buenas noches buenas noches gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz quien nos reportaba desde los tribunales de San José vamos en este momento a ver a repasar el reporte epidemiológico con los datos COVID para hoy martes 20 de octubre una leve baja en la cantidad de nuevos casos confirmados para hoy 847 nuevos casos confirmados de COVID-19 desde que inició la pandemia el país llega a un total de 97.922 casos confirmados y hay 60.109 personas que lograron ya recuperarse vencer la enfermedad hoy hay una cantidad de 542 personas hospitalizadas de las cuales 215 requieren de cuidados intensivos se cuenta la lamentable cifra de 18 fallecidos en las últimas 24 horas por causas asociadas al COVID-19 la defensoría de los habitantes cerró el edificio ubicado en Barrio México estará cerrado mañana miércoles 21 de octubre debido a la confirmación de un caso positivo por COVID-19 según informó la institución mediante un comunicado de prensa el cierre será para desinfectar las instalaciones por segunda vez el contagio fue entre una de las funcionarias y esperan prevenir más casos positivos mediante la aplicación de protocolos de salud las puertas de la defensoría estarán abiertas nuevamente el jueves 22 de octubre los cantones de caña santo domingo curridabate y coronado bajaron de categoría naranja a amarilla por la COVID-19 por el contrario otros 6 cantones aumentaron su nivel de alerta debido al riesgo de contagios esta semana la comisión nacional de emergencias comunicó que 20 cantones del país se mantienen en alerta naranja por el número de contagios de COVID-19 y 62 en alerta amarilla para este 20 de octubre caña santo domingo curridabate y coronado bajaron de categoría naranja amarilla pero mantienen ciertos distritos en alerta sindrómica en el caso de básquet de coronado los distritos que están bajo condición de alerta sindrómica por las últimas tres semanas son cascajal dulce nombre y patatillo asimismo el cantón de santo domingo pasa alerta amarilla mantiene la condición de alerta sindrómica no la tenía en la semana epidemiológica que recién termina pero si lo tiene para esta semana y la siguiente como parte del modelo de proyección cañas por su parte pasa alerta amarilla por la razón del riesgo cantonal pero mantiene esa condición de alerta temprana por vigilancia sindrómica por su parte el presidente de la entidad Alexander Solís informó que otros seis cantones aumentaron su nivel de alerta en la provincia de San José el cantón de desamparados obtiene la condición de alerta amarilla con la excepción de los distritos de Frailes y San Cristóbal que por sus condiciones geográficas y la distancia de los puntos donde se concentran los casos se mantienen en condición de alerta amarilla desamparados entonces pasa a la alerta naranja igual que el cantón de la unión en la provincia de Cartago y en la provincia de Heredia los cantones de Santa Bárbara Belén y San Pablo pasan también de alerta amarilla a alerta naranja en la provincia de Guanacaste el cantón de la Cruz Solís insistió que la protección y cumplimiento de los lineamientos de salud tienen que aplicarse en nuestras casas trabajos y comunidad para evitar al máximo el contagio de COVID-19 el Ministerio de Salud confirmó un total de 25 fallecimientos a causa del consumo de alcohol adulterado con metanol según los últimos datos de la unidad de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud para hoy a las 11 de la mañana también se contabilizaban 59 casos sospechosos de intoxicación por metanol todos estos fallecimientos ocurrieron en octubre y se trata de 22 hombres y 3 mujeres entre los 23 y los 75 años de edad de estos casos 15 son de San José 2 de Alajuela 5 de Cartago y 3 se encuentran en investigación el Ministerio de Salud continúa realizando operativos interinstitucionales por todo el país se han inspeccionado un total de 96 establecimientos comerciales y se han decomisado 15.605 unidades de producto se recuerda a la población que la alerta sanitaria del 2019 sigue vigente y ahí recientemente se añadió el producto licor fiesta blanca dicha alerta si conoce alguna persona empresa o comercio que esté realizando la venta o promoción de esos productos bajo alerta sanitaria llame inmediatamente al 911 y si usted consumió esos productos acude también de manera inmediata al centro médico a las 7 de la noche con 37 minutos hacemos una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más información al que roba combustible no le importa nada a pesar de la delicada situación mundial y nacional los ladrones siguen poniendo en peligro la vida de las personas el entorno ambiental y la infraestructura pública denúncielos ahora hay una ley que los castiga tenemos un nuevo número para facilitar su denuncia 1002 su llamada es confidencial la sagrada eucaristía desde nuestra catedral metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión esta semana matrimonio en retroceso oh 건축가 된다고 온갖 꿀카모 다 들었잖아 그래 그 옷에 사람 사는 게 다 똑같지 뭐 우린 안 그랬냐 전화 안 받아 이 집애가 말이야 어 짐 싸가지고 왜 간 남자랑 이 집애가 말이야 아빠 los domingos a las 4 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión hola que tal el 3 de noviembre millones de estadounidenses acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos de América un cambio que puede significar grandes retos y oportunidades tanto para el mundo como para Latinoamérica y Costa Rica de eso vamos a hablar en una mirada esta semana acompáñenos estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias como le adelantamos en el pase anterior las comisiones legislativas a excepción de la comisión de asuntos hacendarios no podrán funcionar por las próximas dos semanas debido a que se descubrió un brote de COVID-19 entre funcionarios administrativos y asesores ahí todavía se encuentra nuestra compañera Melanie Corrales y nos trae la información adelante Melanie Buenas noches Don Ernesto nuevamente así es según nos informó Antonio Ayárez el director ejecutivo de la asamblea legislativa son 14 los casos 7 confirmados y 7 por nexo que se diagnosticaron acá en la asamblea legislativa de COVID-19 y en apariencia esto surgió justo en el momento que se estaba dando toda la logística del traslado al nuevo edificio legislativo tenemos 14 casos 7 positivos y 7 por nexo que como establece el protocolo de salud hay que aislarlos a todos por recomendación del doctor de la asamblea el doctor Rodríguez se está tomando la decisión de suspender las comisiones hasta el 2 de noviembre es decir por lo que resta esta semana y toda la semana entrante probablemente las sospechas que dice el doctor es que producto del traslado en donde participó mucha gente empresas contratadas al respecto probablemente sea el origen de este contagio bien nada más recalcar que todas las comisiones están suspendidas debido a que estos funcionarios tenían su trabajo en las comisiones diferentes comisiones de la asamblea legislativa actualmente la única que está funcionando es la comisión de hacendarios que termina su trabajo hoy a eso de las 11 de la noche para dictaminar el presupuesto nacional del próximo año don Ernesto Melanie una semana también muy intensa en cuanto a lo logístico estrenando edificio usted está estrenando locación viendo descubriendo en donde hay señal en el edificio en el nuevo edificio legislativo hay varios puntos ciegos que ya hemos detectado es así así es voy a pedirle a mi compañero Marco Millape que nos ayude un momento porque nosotros como le decíamos en el primer pase estábamos en el primer sótano donde está en este momento la comisión de hacendarios tuvimos que trasladarnos hasta el primer piso para pues tener una mejor señal y poder hacer la transmisión sin ningún inconveniente ahí ustedes pueden observar las imágenes del nuevo edificio legislativo que como usted bien lo decía Ernesto inició ya el funcionamiento acá toda la asamblea los diputados también ayer en el plenario y bueno aquí también se encuentran algunos colegas haciendo la transmisión junto con nosotros debido a que estamos como usted lo decía experimentando y buscando donde podemos ubicarnos de la mejor manera para hacer nuestro trabajo según me indicaba Antonio Ayales en horas de la tarde se está haciendo también una valoración de las solicitudes que hicimos en algunos medios de comunicación para que se nos facilite un mejor acceso a los legisladores para hacer las entrevistas por ejemplo tener una mejor visibilidad a la hora de hacer las fotografías imágenes y demás porque se nos ha dificultado bastante el trabajo en estos días y bueno y por supuesto conocer el edificio que es totalmente nuevo y aquí en realidad ha sido un poco complicado incluso algunos diputados nos comentaban que ellos también se han perdido por decirlo popularmente acá entre los pasillos de este nuevo edificio legislativo así es 18 pisos hacia arriba y 4 pisos hacia abajo 4 niveles hacia abajo y además un cambio en las reglas de juego para el trabajo de la prensa dentro del propio ámbito de la geografía legislativa del congreso no todos los espacios están accesibles como ocurría en el antiguo congreso en la antigua asamblea legislativa eso es lo que la prensa le está pidiendo a Antonio Ayales volver a los protocolos que manejábamos antes de pleno acceso a todos los diputados y a los despachos de los diputados así es correcto Ernesto se presentó un manifiesto que según me decía don Antonio Ayales se va a estar analizando la próxima semana con el directorio legislativo para tomar en cuenta estas solicitudes que hicimos los medios de comunicación para poder desarrollar nuestro trabajo son condiciones mínimas los que estamos pidiendo por ejemplo el acceso a la parte interna del plenario para poder hacer imágenes y llevarle una calidad diferente en el trabajo a todas las personas que nos pueden observar a través de nuestro noticiero Muchísimas gracias entonces queda usted al pendiente de cómo termina el trabajo en la comisión de asuntos hacendarios con el presupuesto del próximo año Así es don Ernesto aquí vamos a estar pendientes buenas noches Buenas noches muchas gracias Melanie Corrales desde la asamblea legislativa nos vamos ahora a las noticias internacionales científicos descubren un geoglifo de un gato gigante en las líneas de Nazca en Perú veamos la información Una nueva figura en las misteriosas líneas de Nazca El Ministerio de Cultura de Perú anunció el descubrimiento del geoglifo de este gato gigante que estuvo oculto durante dos mil años en la colina de un desierto habría sido elaborado por la cultura Paracas El grabado de unos 37 metros de largo había pasado desapercibido debido a la erosión del terreno que casi lo hace desaparecer haciendo necesarios trabajos de limpieza y conservación Fue descubierto gracias al uso de drones durante las labores para mejorar el acceso al mirador turístico Las famosas líneas de Nazca reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco son geoglifos de más de dos mil años de antigüedad con figuras geométricas y de animales que solo pueden ser apreciadas desde el cielo o desde otras montañas Están situadas en el desierto a unos 350 kilómetros al sur de Lima y su significado real es un enigma Algunos investigadores las consideran un observatorio astronómico otros un calendario Perú volverá a abrir el 10 de noviembre la zona considerada una de las grandes atracciones turísticas que no recibe visitantes desde hace siete meses por la pandemia La COVID-19 retorna con fuerza en Italia y pone a la región de Lombardía de nuevo en la primera línea contra el coronavirus Lombardía combate de nuevo al coronavirus La próspera región al norte de Italia la primera zona de Europa azotada por la pandemia registra un fuerte aumento de contagios Del 12 al 19 de octubre el número de pacientes internados en hospitales Lombardos aumentó en un 145% y la cifra de enfermos en cuidados intensivos un 126% Para médicos y autoridades este incremento se debe a las reuniones sociales nocturnas las fiestas y al movimiento de personas que se ha retomado Los virus respiratorios no tienen piernas es la gente que los esparce Lombardía es una región muy dinámica muy activa con mucha población y una gran concentración de población en las ciudades hacer muchas cosas ver a mucha gente tener reuniones de trabajo facilita el esparcimiento del virus En el hospital Garbanate piden respetar las medidas de seguridad para prevenir contagios quieren evitar que se repita el escenario del primer brote cuando hubo sobresaturación de las clínicas No me siento privada de mi libertad por las medidas del gobierno para mí la libertad es otra cosa incluso me siento libre usando la mascarilla la libertad es otra cosa Lombardía es considerado el motor económico de Italia ante el rebrote las autoridades aplicarán un toque de queda desde el jueves medida que se suma al cierre de bares y restaurantes a partir de la medianoche y la suspensión de las actividades deportivas no profesionales entre arrepentidos jóvenes y votantes latinos Joe Biden puede quitarle al candidato republicano Donald Trump la crucial región estado de Arizona Josh Heaton votó a Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos en 2016 pero asegura que casi inmediatamente se arrepintió y para enmendar lo que considera que fue un error este republicano de toda la vida que vive en Arizona apoya ahora al demócrata Joe Biden dice que por mucho tiempo cayó pensando ser parte de una minoría de arrepentidos pero ahora cree que puede ser una mayoría silenciosa ya envíe ya envíe mi voto para Biden porque estoy totalmente en contra de esta falta de civilidad y empatía que hay en el partido republicano en este momento no me gustan los insultos las mentiras las trampas todo lo que hay está en contra de los valores que defiendo según las encuestas Biden y Trump están cabeza a cabeza en Arizona que no ha votado a ningún demócrata a la presidencia desde que Bill Clinton consiguió la reelección en 1996 el estado atraviesa cambios demográficos que tienden a favorecer al partido demócrata como un crecimiento acelerado de zonas urbanas una mayor presencia de votantes jóvenes con educación universitaria y una comunidad latina robusta pero además tiene muchos conservadores moderados que optarán por dar la espalda al partido creo que estoy votando más en contra de Trump aunque creo que Biden es el mejor candidato una frase que para mí tiene sentido es construir puentes de cooperación para que tengamos una sociedad pluralista el señor Trump no hace eso no unifica él divide degrada a los demás inventa nombres para ellos eso no muestra respeto por otras personas no fomenta la unidad las campañas de ambos candidatos han invertido enormes sumas de dinero en este estado crucial principalmente para Trump que lo ganó en 2016 por menos de 100.000 votos y que el lunes realizó su segunda visita en solo un mes tenemos que mostrarles a los demócratas una derrota atronadora el 3 de noviembre y si no sueno como el típico político de Washington es porque no soy un político eso es seguro Arizona de 7 millones de habitantes entrega 11 votos en el colegio electoral la profesora Gina Udal estima que Trump es quien tiene más para perder en el estado ya que si no gana Arizona le será mucho más difícil llegar a los 270 votos para ganar la presidencia en esta elección presidencial en 2020 hay definitivamente un tipo de voto anti Trump la gente no está tan entusiasmada con votar por Biden entonces a diferencia de un voto pro Biden es más un anti Trump es un referéndum sobre el presidente sobre su comportamiento sobre sus políticas sobre lo que han pasado los habitantes de Arizona en los últimos 7 meses como en muchos estados los arizonianos comenzaron a votar semanas antes del 3 de noviembre día oficial de la elección normalmente la gente lo hace por correo pero en medio de tantas informaciones cruzadas sobre su fiabilidad muchos han optado por depositar el voto directamente en los centros electorales ya abiertos en Europa Irlanda y Gales se ven obligados a volver al confinamiento ante el aumento en los contagios de la COVID-19 Irlanda es el primer país de la Unión Europea en reconfinar a su población para enfrentar la pandemia de coronavirus la medida en vigor a partir de la medianoche del miércoles tendrá una duración de seis semanas incluso al llegar el invierno hay esperanza y hay luz si nos esforzamos juntos durante las próximas seis semanas tendremos la oportunidad de celebrar la Navidad de una manera significativa cada Navidad es importante pero este año lo es particularmente las escuelas seguirán abiertas pero todos los comercios no esenciales cerrarán sus puertas y los bares y restaurantes solo podrán vender comida para llevar creo que es totalmente innecesario y desafortunado Halloween es como nuestra Navidad así que estamos cerrados durante los diez días más ocupados de Halloween pero creo que también se pierde la Navidad porque la gente se volcará a comprar en línea si eres lo suficientemente fuerte puedes sobrevivir pero mucha gente con este segundo confinamiento realmente tendrá dificultades para salir adelante en tanto la provincia británica de Gales con tres millones de habitantes se someterá a un confinamiento de dos semanas a partir del viernes no hay opciones fáciles frente a nosotros ya que el virus se propaga rápidamente en todas partes de Gales sabemos que si no actuamos ahora continuará acelerándose y existe un riesgo muy real de que nuestro sistema de salud sea abrumado Europa está sumida en un exponencial rebrote de coronavirus otros países del continente también han incrementado las restricciones aunque sin llegar al confinamiento vamos ahora a nuestra sección animales en libertad esta noche viajamos a la provincia de Guanacaste para conocer diversas especies en su propio hábitat natural nuestra sección de hoy será diferente a las demás porque le mostraremos varias especies en conjunto es el resultado de una compilación de videos de vida silvestre que la organización Guanacaste Wheel Life Uniturning realizó en la comunidad de Matapalo de Santa Cruz en Guanacaste se trata del proyecto Mi Laboratorio Científico Matapalo y su Bosque con el cual la Junta de la Escuela de Matapalo ganó el concurso Fabricando Sueños 2019 el proyecto fue realizado con cámaras trampa y aunque algunas especies ya las hemos presentado hay algunos amiguitos que detallamos y otros no como por ejemplo el zorro gris el armadillo el venado cola blanca el tolomuco el coyote el oso hormiguero el pisote la iguana el tepe escuincle el zorro pelón y varias aves hoy no daremos características pero los dejaremos recorrer sus hábitats para que usted los disfrute los disfrute los disfrute el sol el chievo el primer De regreso en las noticias nacionales, tras los bloqueos en Pérez Celedón, 446 toneladas de basura se lograron recolectar en tres días. Nuestra compañera de TV Sur, Canal 14, Carmen Picado, nos trae esta información. Adelante, Carmen. Un placer saludarlos. En efecto, gran cantidad de basura no se recogía en las calles de Pérez Celedón debido a las manifestaciones. A raíz del levantamiento de los bloqueos, pues la municipalidad hizo todo lo posible para que durante el fin de semana se pudiera nuevamente reacomodar y recoger todos los desechos. Veamos esta nota. Durante más de una semana, debido a los bloqueos, no se pudo recolectar la basura en Pérez Celedón, por lo que una vez de que se quitaron y se dio la apertura total de las calles, se dio un trabajo arduo por parte de funcionarios del Servicio de Residuos Sólidos de la Municipalidad. Lograron en tres días recolectar 446 toneladas de desechos de las diferentes casas y comercios, además de los camiones privados que ofrecen el servicio donde no llega el municipio. Que fue jueves, viernes y sábado de la semana anterior, a lo que fueron los privados y a la Municipalidad de Buenos Aires, que nosotros también les recibimos, se les pudo recibir hasta el día sábado en la planta de transferencia. En total pudimos mover aproximadamente unas 400 toneladas de residuos, ¿verdad?, entre la Municipalidad y camioncitos privados que pues estaban tiradas en las calles. A este momento, a hoy martes, tenemos todas las rutas de recolección completamente al día y pues aquel trabajo arduo, ¿verdad?, de recoger todo lo que estaba en la calle, se logró hacer en tres días exactos. Ahí tuvimos que ir posponiendo, nosotros la idea era recuperar dos sectores por día y al final tuvimos que ir posponiendo algunos barrios, ¿verdad?, porque había muchos residuos acumulados, pero lo logró, lo logró el equipo de recolección. Asimismo, la Municipalidad, con el apoyo del personal de aseo de vías, se encargó de limpiar los puntos donde se realizaron los bloqueos, donde se recolectaron alrededor de 10 toneladas. Se trató de los puntos en Villalilla, Loma Verde y Brasilia. Desde el día que se abrió al día siguiente, estuvimos con personal recogiendo todo lo que eran plásticos, todo lo que eran los restos de las llantas que se quemaban, estañones y demás, para poder dejar la Interamericana completamente limpia. Ahí estuvimos con apoyo, ¿verdad?, y con los funcionarios nuestros de aseo de vías, limpiando todo lo que era ese sector. ¿Cuánto se recogió en esos puntos? En esos puntos hubo, en el punto de Loma Verde, fue donde más se había reportado, se tuvo hasta 10 toneladas, y en el punto de, en el otro, en el de Brasilia, no superó las 3 toneladas de peso. ¿Eso incluía que las piedras también? Incluía los palos, incluía hastañones cargados, incluía todo lo que nosotros recogimos al final, porque echábamos en vagoneta y pesábamos en la planta de transferencia. En este momento, en el Cantón de Pérez de León, el servicio de recolección de desechos está brindando con normalidad. Un reporte de Carmen Picado, de TV Sur, Canal 14, para Costa Rica Noticias. Gracias a nuestra compañera Carmen Picado. Y a las 7 de la noche, con 59 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con el director de cine nominado al Oscar, Gabriel Serra. Vamos a hablar de su última película. No se vaya, quédese, que ya venimos con más información.